El control que está abierto, viene más accidente. Las modificaciones contemplan prohibir que los títulos de 2 horas, mayor y 600 centímetros cúbicos, circularan por cadenas centrales de Pericentro, circuito interior y diaducto, donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. El subsecretario de Planación Política y Regulación de la CEMOBI, Rodrigo Díaz González, comentó que el gobierno de la Ciudad de México pospondrá cualquier modificación del reglamento de tránsito y permitirá que por el momento las las decisiones de 250 centímetros cúbicos circulen. No lo necesito ni unidad. Salgamos de aquí. Dejemos que el perdedor quise lo que quiera. No me hubiera dado cuenta de los talentos que hay. No, no se lo recomiera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.